¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? En esa lógica, yo decía, ¿y por qué no hay una Iglesia más cerca? Y lo que me contestaban es que el uso del suelo no lo permite, ni la reglamentación de las UPZs. Y ahí quiero enfocar mi intervención, en el uso del suelo y las UPZs. Yo espero que el nuevo POD permita la simplificación de normas y con ello se garantice la libertad religiosa en Bogotá. Bajo la actual norma, cada UPZ de la ciudad debe tener su propia reglamentación. Esto significa que para solicitar una licencia, no sólo se debe fijar en el POD, sino también en cada uno de los 117 decretos que deben existir por UPZ. Esto sin mencionar otros instrumentos, como los planes maestros, entre ellos el plan maestro de culto. Aspiro que un equipamiento de culto pueda solicitar su licencia de construcción o de regularización de manera más fácil y que pueda cumplir con los requisitos de funcionamiento de manera más sencilla. Quiero resaltar las acciones de mitigación, las cuales pretenden que los diferentes usos, como el de culto, convivan, pero sin afectar el uso residencial. Esto es convivencia con respeto. Debemos mirar en perspectiva frente a lo que sucede el día de hoy. Se abre un establecimiento que no cumple con el uso del suelo, la comunidad interpone una querella y pasan años para su cierre. Llámese un taller de mecánica, llámese una taberna, llámese una iglesia. Dos factores, la simplificación de normas y la mitigación de impactos, van a permitir que los equipamientos de culto puedan convivir en las diferentes zonas y barrios de la ciudad. Y que los positivos efectos de los equipamientos de culto, como constructores de tejido social, forjadores de valores y de principios, se propaguen en la ciudad. Quiero la libertad religiosa para Bogotá. Máxime cuando las iglesias realizan, por ejemplo, la formación en valores, la ayuda a los más necesitados, la formación en artes y oficios, la solución de conflictos familiares, los procesos de rehabilitación de personas drogodependientes, entre otros, los cuales se constituyen en un gran aporte social a la comunidad y al desarrollo económico del distrito. Nosotros los que profesamos una creencia, queremos congregarnos, pero cumpliendo las normas urbanísticas. independiente del gobierno de turno, independiente del consejo actual, lo que queremos es congregarnos. Y eso es lo que yo quiero, que se vean este nuevo POT, un POT que permita que nos congreguemos. Muchas gracias.